Listo. Muchas gracias por esta invitación. La idea de hoy es hablar de competencias informacionales en el área de la web 2.0. Entonces, me presento, soy Filipe Bolón de la organización Enreo y acabamos de montar un grupo que se llama Objetivos 3C en el sector de conferencias. Entonces, la idea de hoy, voy a presentarle justamente un poquito mi visión hablando de alfabetización informacional, muy de visto de la parte francesa con una cosa que se llama el C2C. Entonces, les voy a dejar un enlace donde posee información complementaria. Es un perfil. Perfil es una herramienta que permite hacer curación de contenidos. Trabajo colaborativo es una herramienta francesa. Espera, no se sienta bien. Entonces, ya podemos pasar a la segunda diapositiva. Aunque no tengo el control de la diapositiva, si me puedes pasar la diapositiva siguiente. Gracias. Entonces, eso era un poquito para presentarme. En una época donde los de mi generación recuerda se podía fumar en las oficinas, por eso esta fotografía, yo empecé a trabajar en una empresa estatal que se llama Air France en la dirección de vuelos. Entonces, haciendo planes de vuelos, pasé después a una otra multinacional que se llama Crestron en el tema de domótica. Entonces, es cómo podemos hacer, trabajar, funcionar diferentes herramientas a la vez con un único control remoto. Pero siempre estaba trabajando con el sector editorial y el sector artístico. Aquí hizo uno de los proyectos, Expo for Art, y una revista que se llama L'Otro Web. Es un tema que volvemos a tomar cara al final. En este momento estamos reactivando justamente la revista. Y unas exposiciones que todavía existen en Francia que se llama Cours de Circuit, y a mi hermano se está cargando de esto, y a un evento que se llamara FED de Internet. Podemos continuar pasando la siguiente y ya la puedo pasar. Listo. Entonces, como decían, a nivel de mi currículum, yo viví en diferentes países. Tomé la diapositiva del 79 con la época de Pac-Man, que es un juego que me influenció mucho desde el 79 y un poquito después. En esta época yo estaba viviendo en Irán, y como estamos alejados de Francia, que es mi país nativo, yo tenía la ventaja de tener a mi padre que trabaja en la compañía de Francia, y podíamos ir con unas redes que tenían internas de compañías aéreas, poder interconectarme con otros compañeros en otros países. En el 82, estaba viviendo en Perú, el 82 es un periodo importante, porque en Francia es el nacimiento del Minitel, un sistema de videotextos que, a pesar que, como lo escribo aquí, fue creado en el 78, en el 82 empezó a iniciar en todas las familias francesas, donde era, veo que Santiago viene con nosotros, buenas tardes Santiago. Y el Minitel es una herramienta que permitía justamente intercambiar información y buscar información al nivel de Francia sobre aquí el tema de páginas amarillas, pero también interconectarnos, chatear y buscar redes de prácticas en diferentes sectores. 83 es un periodo clave, porque los primeros computadores de bajo costo, entonces este era un computador que me había comprado, que era el Sankler C81, y siguiendo la diapositiva, también tenía un pequeño minicomputador, que era el Ixocet de Canon. El Ixocet era una herramienta tremenda, porque si miramos un poquito más de cerca de esta fotografía, veníamos que aquí había como un Bluetooth, y nosotros lo estábamos utilizando en clase, y durante más de nueve meses los profesores no se daban cuenta que nosotros estábamos haciendo plagio. Entonces nos estábamos copiando información que ya teníamos directamente desde la herramienta, y nos estábamos intercambiando a través de este sistema Bluetooth información para poder justamente intercambiar entre nosotros. Y ahí vemos un problema que veremos más adelante, que es la brecha digital. Teníamos, o justamente veíamos la diferencia entre los alumnos que habían entendido cómo utilizar esa tecnología, y los profesores que no entendían lo que estábamos haciendo con ella. Y aquí en este caso, que sea plagio, o que sea justamente intercambio de información. Aquí pasamos directamente a los años 2000. Los 2000 es una época clave, porque aquí muestro un gráfico en Francia sobre el consumo de las familias, y vemos que los productos de tecnología de información y comunicación se dispararon. Es a partir de aquí que justamente mucha gente empezaron a entrar en la sociedad de la información y conocimiento. En el PERTRI que les socialicé, estaba mostrando, hay un periodo que es 1971. Entonces, con los gráficos, con unos enlaces al interior. 71 fue donde se creó en Francia el departamento de la SDTIS, es decir, el departamento que corresponde a tecnologías de información y comunicación para educación. Empezaron justamente a dotar en las universidades computadores y a dotar justamente el sistema de formación para poder utilizar estas herramientas. Pero podemos decir que realmente fue en el año 2000 donde todo se disparó. 2000 es donde empezaron realmente en Francia lo que llamamos la parte alfabicación informacional. No tanto la alfabicación digital. Voy a explicar un poquito por qué. Entonces, aquí quería pararme unos segundos sobre este documento. Este gráfico muestra la evolución de una certificación, que es la certificación anterior, regresando, del B2C, el Brevet Informático e Internet, y el Certificado Informático e Internet. Entonces, un poquito, yo tuve la ventaja en este periodo de trabajar en el último, el amarillo que abajo del año 2000, que es el PIN, Pasaporte para Internet y Multimedia. Desde la Alcaldía de París, habíamos montado un grupo de alfabicación digital, donde queríamos que la gente empezara a apropiarse de las herramientas que están a disposición. O que sean herramientas entregadas por el Ministerio de Educación Nacional o las herramientas directamente entregadas por la Alcaldía. Entonces, el PIN era una certificación básica de utilización de las herramientas de ofimática. Un poquito como los certificados de Internet que se está delibrando en este momento, ICDL u otros. La idea era justamente para que la gente tenga dominio de la herramienta, dominio de los programas de informática. A partir del 2002, se empezó a crear el C2C. El C2C justamente fue el gran paso en la alfabicación informacional, es decir que, un poquito más allá de las herramientas, qué podemos hacer con ellas y cómo podemos empezar a producir contenido, intercambiar contenido. Aquí, bueno, Santiago Villegas, que está con nosotros, conoce un gran maestro colombiano que, lástimamente, desapareció hace poco, que es el maestro Hoyos, que hablaba de la ciencia y tecnología para la sociedad. Era un poquito el C2C, era un poquito esa misma filosofía. Cómo podemos utilizar las herramientas para que sea beneficioso para la sociedad y para el ciudadano en particular. En el tema del C2C, era capacitar gente para que justamente empezaran a ir más allá de dominar las herramientas, empezar a intercambiar contenidos, empezar a verificar fuentes, empezar a hacer el trabajo colaborativo. Desde el inicio, desde el 2002, dentro de la prueba del C2C, está una prueba de trabajo colaborativo. Entonces, uno puede lograr acertificarse no solamente entendiendo bien, saber trabajar con otros pares. Si los otros no juegan el juego, entonces se desaparecen todos. En el 2004 empezaron a entrar el C2C para enseñar, es decir, profesores, y para unas profesiones específicas. Entonces, la evolución que hay en este momento es una evolución por sectores profesionales. O sea, que es distinto justamente capacitarse en trabajo colaborativo o en herramientas para justamente un médico o para la persona que está trabajando en el sector de la salud. El departamento del SDTIS, desde la época 2002, empezó a tener una nueva visión de lo que es tecnología de información y comunicación. Dado que a partir de 2002 y podemos decir hasta el 2005, empezamos en Francia a hablar de una temática que es la temática de las pandemias. Los riesgos que puede tener un virus justamente, no informático, pero médico, dentro de una sociedad. Recordamos que en los años 40 hubo la gripa avaria, o sea, la gripa española, perdón, en el cual se murieron mucho más gente que en la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de más de 45 millones de muertos. Entonces, el gobierno está mirando cómo en caso de pandemia, si tenemos que cerrar las universidades, la gente puede seguir trabajando. Entonces, seguir enseñando, dado que el Ministerio de Educación Nacional de Francia es un misterio un poquito atípico. Estamos hablando de un dinosaurio que cuenta más de 1.200.000 funcionarios. Repito, 1.200.000 funcionarios o podemos decir exactamente 870.000 docentes y funcionarios. ¿Por qué? Porque la mayoría de educación en Francia es una educación pública. Entonces, es imposible dejar todas esas personas sin trabajar y es imposible dejar a los estudiantes sin regresar a la universidad. Entonces, la idea era justamente capacitar a esas personas para que justamente utilicen las nuevas tecnologías de información y comunicación para continuar sus trabajos y para continuar investigando, utilizando las tecnologías de información y comunicación, todos los conceptos actuales de trabajo a distancia, de educación a distancia, de clasformes y otros. En esta misma época, en Francia, estamos trabajando dos cosas particulares. Uno que es el premio Adeluz. Puse la Marianne francesa con Liberté, Egalité y Fraternité, dado que fue uno de los primeros proyectos validados por el, ¿cómo se llama?, el Comité Interministerial, desde la oficina del Primer Ministro, diciendo de invertir en juegos. ¿Por qué? Porque los juegos eran justamente una manera de acceder a contenidos de otra manera que la educación clásica. En el 2004, se entró en el término de la, ¿cómo se llama?, del lineamiento de la educación nacional, de empezar a poner juegos. Y poco a poco lo estamos viendo. Entrar un poquito más sobre la temática. En este mismo periodo, en Estados Unidos, se crearon los Serious Games, juegos serios. Nosotros, en Francia, con Adeluz y con otras cosas, estamos trabajando sobre los juegos ludocativos, cómo esto puede ayudar a la educación básica, y la educación privada, y, en principio, la educación secundaria. En Estados Unidos, se está más mirando cómo se podría integrar a nivel universitario esos juegos. Entonces, aquí, ¿por qué la parte de Serious Games? Simplemente porque, si queremos hablar de alfavización informacional en este momento, quería hablar un poquito más de la forma de educación. Lo que vamos a ver un poquito más adelante es que, para mí, la educación que se está dictando en este momento, que sea en Francia o en otros países, otro que conozco, que es Colombia, no ha evolucionado desde muchos años. Entonces, a pesar de haber puesto herramientas en los colegios o en las universidades, estamos siguiendo un mismo sistema de aprendizaje. 2009 fue un periodo interesante porque fue una de las clasificaciones del PISA donde empezaron a clasificar justamente lo que está pasando en diferentes países en asimilación de los cursos. Y aquí estoy tomando el caso de Colombia. En caso de comprensión de lectura, el país llegó 52 sobre 65, en cultura matemática 56 sobre 66 y en cultura científica. O sea que vemos, y más allá de solamente el ranking donde se posiciona un país, vemos que hay una muy poca comprensión justamente de los, no sé, es decir, de las lecturas que le están dando a la gente. Como está con nosotros Santiago Villegas que nos puede confirmar que últimamente en Antioquia hubo un concurso de matemática donde se dieron cuenta que el promedio sobre 5 fue de 1.8 del conjunto de la población. Y esto fue simplemente que la gente no entendía cómo estaba presentado el problema. Entonces esta mala comprensión de lectura logró un resultado negativo. Este mes creo que vamos a esperar hasta diciembre para tener el informe PISA del 2012 y creo que el resultado para Colombia y para Francia va a ser catastrófico. Es decir, que hay una muy poca comprensión de la información que sea de manera escrita o de manera virtual. Eso estoy esperando que pasen. Si me pueden pasar la segunda parte de las diapositivas, por favor. Y mientras lo que puedo hacer es que si las olimpiadas de matemáticas entonces es que el PowerPoint gracias divide en diferentes partes. Entonces la idea es que están mirando ellos justamente que sea en Francia que sea en Colombia o en otros países. La manera de poder mejorar los resultados es poner tecnologías de información y comunicación en las aulas. Estamos mucho hablando del tema de brecha digital. La brecha digital es algo que no logro entender realmente porque se está hablando de brecha entre países ricos, países pobres, entre ancianos, jóvenes. Es decir, que en verdad hay muchos, hay diferentes brechas digitales porque cuando llegué aquí en Colombia en el 2004, finales del 2004, justo después está el mundial y veíamos que la gente está corriendo para comprar televisión plasma y no están comprando computadores. Últimamente un compañero que lo publicó mostrando que la gente se está quejando porque los libros todavía seguían más caros que una botella de ron. Entonces, depende de dónde se hace la inversión. Entonces, esto, esta diapositiva es el modelo que muchos países desde los CDE, desde el UNESCO están mirando como la panacea. Es decir, qué hay que hacer para poner justamente unas aulas inteligentes, poner clases interconectadas para lograr supuestamente subir el nivel educativo. Entonces, lo que vemos es que están tomando un formato clásico del tablero, cambiándolo para un tablero electrónico, del libro y del cuaderno cambiándolo por un e-book y finalmente lo que vamos a ver es que si miramos Colombia aquí, estoy tomando exámenes de Colombia pero podríamos tomar Francia de la misma manera. Mi hija este año está pasando su bachillerato de literatura y su bachillerato ¿qué va a pasar? Hubo muchas reformas, yo subí, yo durante mi escolaridad tuve dos reformas, ella creo que ha tenido dos también y estamos hablando de unos 30 años de diferencia entre, casi entre su bachillerato y el mío y me doy cuenta que es casi lo mismo, es idéntico. Lo que le van a preguntar la forma que le van a preguntar la forma que le van a evaluar es exactamente lo mismo y si le monto más allá puedo ver que exactamente lo mismo que le van a preguntar a mi padre y lo mismo que estaban preguntando a mi abuela. Entonces, el soporte va a cambiar pero la manera de editar y la manera de evaluar no ha cambiado realmente. Entonces, estamos mirando justamente un sistema que estamos cambiando justamente la manera de acceder a esta información pero la información sigue siendo la misma. Entonces, ¿por qué sucede esto? la hipótesis los estudiantes son enseñados a utilizar programas aquí estamos hablando de alfabetización digital y no estamos hablando de información informacional es decir, que lo que interesa es que justamente dominan, sean maestros en la utilización de esos programas. ¿Qué me parece que se debería enseñar? Estructurar la información, la lógica, la gestión del conocimiento y la capacidad de cambio que son necesarias actualmente justamente en lo que es la sociedad de información. Si pueden empezar a subir la tercera parte de las diapositivas. Al nivel de lo que cambia es decir, que si miramos si quiero hacer una buena sal entonces no necesito una mega estufa a inducción necesito solamente tener información totalmente ¿cómo se llama? el contenido que va a importar es decir, que la calidad de mi carne la calidad de mis alimentos es lo importante no es tanto la manera que los voy a cocinar entonces puedo hacer buena cocina justamente con buenos ingredientes entonces tenemos que trabajar más en los ingredientes entonces hay un trabajo del MIT que es MIRS Classroom que la conclusión de ellos es que las TIC no son la panacea son solamente el soporte y vieron que justamente en India o en muchos países de América Latina la gente tiene un teléfono celular entonces ¿cómo podemos utilizar este medio para hacerles llegar a información? Entonces objetivo y técnicas la mayoría de los profesores en este momento están seguros de la utilidad de la tecnología de información y comunicación y vemos la pletoría de información capacitación tratando de ponerlos al día de lo que está pasando quieren evolucionar el método de la enseñanza entonces ellos están listos a pasar vamos a pasar a algo mucho más dinámico pero nos damos cuenta que no no está funcionando esto todavía y quieren hacer sus cursos más atractivos aumentar la participación de los estudiantes y la palabra importante personalizar la educación dado que ya se ha visto que hay diferentes maneras de aprendizaje entonces ¿qué vamos a utilizar para que la gente justamente logre? ¿qué ha cambiado? ¿qué ha cambiado? en este momento ya hay una generación saliente que es una generación mucho más de tecnología mucho más de pasar de una cosa a otra entonces están consumiendo mucho más información el problema es justamente como la van a clasificar al nivel de las capacitaciones en este momento muchos están mirando capacitación mixta es un poquito el problema de esta conferencia es decir que la conferencia que estoy dictando viene a ser como una conferencia magistral donde usted no tiene realmente participación la idea de la educación inversa en este momento lo que se está hablando es decir que sería bueno en estos tipos de conferencia que justamente y ustedes llegan con preguntas y yo después trato de llegar con respuestas es decir más bien inversar el sistema que la educación ¿cómo se llama? virtual así no permite es decir que viene a ser lo mismo que si estaríamos todos en una misma ola de clase entonces el challenge ¿qué es? el problema es que yo tengo un compañero que está webmaster en la época también en Francia creamos un club que se llama el CAWAC Club de Webmasters de la Administración Pública que está trabajando en la Comisión Europea y está en el Ministerio de Fidencia y ahora desde hace unos ocho años también el decidió expatriarse y está viviendo en México y estaba aterado porque justamente las universidades en este momento estaban lanzando mensajes que las universidades servían para encontrar trabajo tenían que formar justamente personal para que sean justamente operacional en su próximo trabajo entonces vemos que el desafío venía a ser lo mismo vamos a capacitar gente para poder trabajar en la empresa entonces darles las herramientas necesarias para que ellos sean profesionales justamente capaces de poder adaptarse antes en el sistema de trabajo organizado que tenía Ford la gente solamente tenía que cumplir una tarea específica entonces había que capacitar gente para soldaduras para justamente montaje en este momento vemos que la gente son nómadas van a trabajar en diferentes puestos un día puede ser responsable del proyecto el día siguiente coordinador colaborador entonces la forma de trabajar ha cambiado totalmente estamos hablando de cross-sourcing es decir que muchos trabajos pueden ser a distancia podemos utilizar la comunidad justamente para apoyarnos si tengo que hacer un tesoro no tengo que hacerlo solo puedo llamar a gente que me apoyen justamente para montarlo de forma colaborativa entonces hay un cambio conceptual el cambio conceptual a nivel de educación podemos pasar sobre esto y entrar más en la parte gamificar porque entro en esto hablando de alfabetización informacional dado que justamente el papá del C2C en Francia del certificado informática internet es el papá de la educación a distancia podemos decir es decir que es una persona que ya está por jubilarse bueno ya entró en el net se retiró de educación nacional puro y él estaba trabajando sobre educación virtual al inicio empezó con el sistema de correo después de inicio con el sistema de teléfonos después del teléfono se pasó al Intel del Intel se pasó a internet y en este momento estaba mirando justamente cómo podíamos hacer justamente para que la gente adquieren más habilidades en este momento es un trabajo que es tareas multifuncional donde la gente tiene que hacer dos o tres cosas a la vez entonces es por eso que él empezó a entrar y en el 2004 en el documento oficial del Ministerio de Educación entró en la parte Gamification y la parte Serious Games porque justamente ven que en este momento el empleo y el trabajo están necesitando esto pero no solamente el empleo él lo hizo pasar a través de este medio pero pensando que si queremos formar ciudadanos tenemos que formar ciudadanos mucho más conscientes y mucho más informados entonces la Gamification en este momento usé los diferentes sectores pero obviamente podemos ver que el sector que nos interesa en este momento es el sector de la educación principalmente entonces la ventaja de una pedagogía activa y lo que se está mirando justamente en la alfabetización informacional es decir que no solamente todo lo de al fin clásico que conocemos es decir que lograr sacar una información lograr conservarla lograr después divulgarla es también como podemos jugar con esta información entonces toda interacción una inmersión justamente yo recuerdo de hace dos días cuando no sé lo que recibieron que supuestamente o Leonardo de Vinci había invitado había había sido el precursor de la Google Glass mostrando una fotografía muchos cayeron y ponieron My Life no muchos fueron a verificar esta información entonces y lo importante en los juegos es la parte de repetición yo creo que el interés es justamente lo que no vemos en educación en este momento y lo que vamos a ver si estamos pasando un certificado clásico es que muchas veces uno no puede regresar y retomar este ejercicio y rehacerlo de otra manera es decir que la repetición es importante yo soy de formación matemático básico es decir que solamente tengo un breve grado de matemática después me fui en economía y en matemática uno puede hacer solamente una vez el ejercicio si lo fallaba tenía una nota para superar esta nota tenía que esperar el otro ejercicio que era sobre otro tema entonces muchas veces uno no tiene una asimilación real del concepto y puede avanzar la ventaja de poder repetir muchas veces es que la gente se puede dar cuenta justamente de donde ha fallado y encontrar otros caminos lo mismo en información es decir que la manera de acceder a unas fuentes de información de tratar de transformarla ver si la tomo de otra manera la busco de otra manera que puedo encontrar qué tipo de información cómo eso me puede servir después entonces la máquina la mecánica de lo cual lo interesante es que aquí lo vamos a ver un poquito y he puesto unos ítems que vamos a ver ahorita es decir para hablar justamente de la diferencia entre una educación que llamo top gun frente al botón es decir empuja el push entonces lo que en este momento vemos es que la gente quiere visualizar su proyección entonces lo vemos con el juego Angry Bird uno sabe uno puede pasar el examen puede lograrlo pero lo interesante es que puede recomenzar para tratar de mejorar y tener un mejor dominio de esto entonces Angry Bird es un juego interesante porque justamente uno puede pasar de nivel pero después puede regresar al nivel anterior y tratar de tener una mejor puntuación pero lo interesante es que nos muestra un poquito cómo estamos evolucionando la división de tareas que vamos a encontrar en el juego y lo que estamos mirando también en la alfabetización informacional del C2C es la división de tareas lo que están enseñando en esta certificación es también que muchas veces nosotros tenemos que estar haciendo una tarea de A hasta B y el Z se va a hacer en grupo entonces cómo nos podemos incorporar a diferentes niveles si mañana me toca el del B hasta el C entonces tengo que ver lo que han hecho mis colaboradores o mis supervisores y ver cómo pueden complementar esta información para lograr mejorar esto las competencias obviamente estamos desde hace unos años en una sociedad de neoliberalismo entonces lo importante es llegar dentro de los primeros y a pensar que Francia es un país que es socialista entre comillas en este momento entonces la parte competencia es la parte importante entonces lo que estamos mirando ahí es decir quién llega a tener esta información lo más rápido posible entonces la ventaja justamente de internet en este momento es que podemos acceder de una manera muy rápida a la información y bueno si regresamos a la política de estatus es decir que es el que va a poder publicar esta información que han comprado al nivel de recompensas aquí muestro justamente un caso colombiano que les gustan medallas perdón es que nuestro amigo es de Medellín entonces los países no son como los bogotanos pero en caso de Bogotá les gusta mucho tener medallas recompensas entonces cualquier cosa que se puedan ganar entonces les gusta aquí lo que quería decir es que justamente en el sistema de educación o el sistema de la información cuando uno logra encontrar esto hay que motivarlo continuar entonces en lo que es educación en este momento ver qué sistema de recompensas puede haber en este momento lo que vemos es las notas de 1 hasta 5 o de 1 hasta 20 y no es suficiente ¿por qué? porque esto es tratar de lograr una satisfacción personal de la información encontrada porque hay que jugar mucho en el ego entonces yo tuve la oportunidad después de haber trabajado en alfabetización de información aunque todavía trabajo con el Ministerio de Educación Superior de Francia la Edestis de poder aplicar justamente mi teoría del juego a través de un juego que creamos el año pasado era un juego es un juego que en este momento lo está difundiendo el PNUD y el Banco Mundial para la capacitación de líderes políticos en comunicación y mercado político entonces aquí son unos elementos del juego entonces está una parte de interactividad y aquí está un fondo de pantalla de un guión no era el guión definitivo entonces un poquito era un juego muy similar al nivel de la presentación de un SimCity donde la gente tenía que ir a un recorrido y frente a lo que iban a encontrar justamente puedan seguir de nivel y a cada momento había una evaluación o una una tarea de organización de información para justamente ver si habían asimilado los diferentes conceptos lo importante que se está mirando en este momento en la parte de alfabetización informacional desde el Ministerio de Educación Superior justamente es cómo presentar esa información es decir que se está hablando mucho de los OVAS objetos de autor de aprendizaje entonces el juego puede ser una copilación de diferentes OVAS en frente a los niveles y lo que se miraba es justamente la forma de consumir la información creo que me puedo pasar por esta diapositiva antes entonces antes lo que estamos haciendo en este momento es una narración lo que estoy haciendo y no hay interacción como decía y lo que faltaría es intermediación es decir que donde podrían más que interactuar ustedes podrían subir y empezar a entrar sus contenidos por eso que he puesto el perfil voy a repetir con los que entraron el perfil que creen donde pueden colaborar y un desplazamiento el importante del desplazamiento es justamente vemos que la gente a los 5 o 10 minutos ya están hartos de escuchar la misma persona o el mismo tema entonces quieren pasar de un tema a otro entonces lo que decimos es hacer un web documental justamente copilando información donde la gente tenía su recorrido aquí está casi la parte definitiva son 6 módulos donde la gente puede consumir información que eran básicos para ellos es decir que por ejemplo obviamente conservamos unos PDFs porque lástimamente para ciertos temas por ejemplo las normativas a nivel de regulación de campaña sectoral en Bolivia son distintas de Colombia o de Perú entonces teníamos que poner esta información pero tratamos para muchos temas de conservar justamente unas partes más interactivas con videos con audio entonces son diferentes tipos de contenidos que se han subido porque nos damos cuenta que la manera de consumir la información hoy en día es totalmente distinta yo tengo la ventaja o desventaja de tener dos adolescentes hijas bueno una más chiquita también y entonces veo que la manera de consumir la información de ellas es totalmente diferente de la mía entonces no es por eso que no van a leer un texto hasta el final pero empiezan a mirar un texto lo ven hasta la mitad después lo dejan y lo vuelven a tomar y mientras están haciendo otras cosas en Francia los institutos de investigación al nivel de consumo vieron que los adolescentes de hoy están más o menos consumiendo tres medios de comunicación a la vez escuchando radio mirando televisión y estando chateando o sorteando en internet entonces son diferentes ¿cómo se llama? utilización de contenidos que se está haciendo y finalmente se dan cuenta que la comprensión a pesar de utilizar tres a la vez era una comprensión totalmente completa en Estados Unidos hay una empresa que está una universidad que en este momento prefieren contratar gente que están jugando unos juegos videos porque ven que son capaces de hacer multitareas entonces la importancia justamente de esto lo que vemos es que es importante justamente la mediación y los facilitarles es un poquito como un deporte que ya empieza a ser famosos en Colombia cuando llegue no tanto que es el fútbol si tomamos un entrenador de un equipo de fútbol no es el mejor jugador que si miramos el docente el docente quiere saber quiere ser todavía el que tiene el saber y el que va a transferir este saber un poquito lo que decía sobre los cursos presenciales o virtual cuando solamente es una transferencia de contenido de un lado hacia el otro entonces no hay esta intermediación en que en fútbol justamente él está más que él va a ser el coach el que va a tratar de hacer trabajar diferentes personas a la vez ¿cómo puedo desde mi puesto de trabajo ser como un entrenador y ver cuáles son las competencias de cada uno y ver tratando de reforzar entonces era un poquito a la hora de pase rápido la idea es justamente responder a unas preguntas y ir al perfil para mostrar las cosas entonces aquí como decía lo de es un poquito mis datos entonces aquí estoy esperando sus preguntas en el perfil está justamente toda la información sobre el C2C los que hablan francés el C2C ya sacaron una aplicación para Android y iPhone justamente para poder pasarlo en línea a través de su teléfono celular para contestar sobre los biotecólogos yo aposté mucho a la parte de los biotecólogos aquí porque aquí en Colombia tuve la oportunidad o la desventaja de trabajar para una entidad que se llama Conciencia Centro de Investigación y me di cuenta que aquí en este país los que mandan muchas veces vienen a ser los comunicadores sociales entonces lo que importa es cómo publican no tanto de dónde viene la información y a qué sirve esta información entonces me di cuenta que justamente en Conciencia el biotecólogo no tenía mucha importancia no mucha gente consultaba las fuentes de información y es una lástima entonces la importancia es justamente es una persona que es capaz de hacer curación de contenido que es capaz de organizar este contenido para que podamos acceder de manera más rápida si regresando a lo que decía de justamente el challenge o el desafío de hoy es justamente el que es capaz de encontrar rápidamente esta información entonces siempre vamos a necesitar gente que son profesionales de pasarnos esas fuentes es decir que toda investigación en este momento tiene que hacer un trabajo colaborativo si regresamos al juego serio que montamos con el PNUD en el juego serio yo como está de coordinador del proyecto pide que dos bibliotecólogos nos acompañaran al proyecto finalmente conseguimos uno pero la ventaja es que siempre estuvo presente un bibliotecólogo que nos permitió justamente compilar esta información buscar esta información de una manera mucho más profesional si lo interesante de la fin es justamente ya pasamos tenemos que pasar de la época de utilizar la alfabetización digital es decir que ya sabemos que la mayoría de la población ya es alfabetal digital todo el mundo ya tiene su facebook ya todo el mundo tiene su twitter o la gran mayoría de los estudiantes en Francia se dieron cuenta que de la gente que entraba a la universidad 99% ya tenía todas las herramientas los juguetes o el 2.0 pero el problema es que no tenían ningún concepto de alfabetización informacional si miramos aquí en Colombia en las universidades entonces tienen su facebook tienen su twitter pero si decimos solamente trabajamos un documento compartido en google o en otras plataformas no saben como atrapar esto no saben como utilizar esta información y compartir la idea la idea es es más allá de regresando al tema de de utilizar es más allá de regresando al tema de de utilizar bueno lo de computar por chicos es totalmente absurdo es decir que si regresamos a lo de lo que quería contar ahorita es justamente si miramos los estudios que se han hecho creo que hay uno pero no logré encontrarlo del BID pero los tres que conozco es un estudio francés otro que es un estudio gringo y el último es un estudio búlgaro mostraban que más pongo tecnología de información y comunicación en los colegios más el nivel educativo baja porque justamente hay un problema de contenidos es decir que están las herramientas pero si no está el contenido un poquito estoy esperando los resultados del PISA del 2012 y imagino que vamos a apuntar esto no hay mejor comprensión porque el problema es que no son las herramientas en este momento vemos que las herramientas son mucho más fácil mucho más ergonómicas en el perfil puse un video de un niño de dos años que está en inglés está en francés pero está un subtítulo creo en inglés donde un papá le mostraba un iPad a un niño de dos años y a dos años ya sabían cómo manejarlo es decir que en este momento no tenemos que alfavizar digitalmente la gente no tenemos las herramientas vienen a ser mucho más ergonómicas hacia la utilización de un teléfono celular está mucho más sencillo para la mayoría de la gente pero obviamente vamos a entrar a una población que es como se llama Reacia Esto yo recuerdo en una ciudad donde vivo en Francia que es la ciudad Isimuino que para mí es la ciudad más tecnológica de Europa pueden verificar le pongo el nombre y la Isi está a dos kilómetros de París es una ciudad donde hay más de 80 multinacionales a pesar de tener 50 mil habitantes 80 multinacionales se concentraron allá porque el alcalde fue ministro de tecnología fue y entonces cuando tuvimos la última votación en línea entonces teníamos que votar pero de manera electrónica fue el pánico es decir que la mayoría de la gente ya no sabían cómo utilizar esas herramientas si el problema es que son los contenidos es decir que la formación de docentes no creo es decir como digo desde 71 Francia empezó a iniciar la formación de docentes y finalmente docentes a qué si es formar docentes a dos sí hay que formarlos sobre una cosa a pensar que la información ellos no son los que domina esta información el docente tiene que ser como un entrenador es decir como en fútbol no es el que va a decir mira el gol lo puedes de esta manera porque va a depender del pie de la persona o de la manera que se mueva es decir que más bien decir bueno el gol se pone así pero entonces mira miramos juntos cómo se puede hacer el problema del docente en este momento que pensa todavía tener el control de saber ya sé yo me acuerdo cuando a veces empiezo a hablar con el estudiante y me dice ¿para qué voy a la escuela si toda la información la encuentro en internet? ahora estamos hablando de los MOOC Massive Cursos en Línea entonces hay cursos muy buenos del MIT o de otras entidades recomiendo los cursos de la UNAM abrieron tres cursos virtuales y entonces pero no es esto es decir que no está si no está la parte de retroalimentación lo importante es tener justamente que los profesores tienen que trabajar más en grupo con los estudiantes y inversar las clases por eso que puse una perla muy importante sobre las clases inversas porque la idea es llegar a clase con preguntas que la gente se dan libre antes de empezar a escuchar solamente el contenido transferido por el profesor pero ahí es importante justamente trabajar con las bibliotecas escolares es decir que el rol de los bibliotecólogos es justamente hacer una compilación de esta información mirar cualquier información existe sobre este tema para que apoyen al profesor justamente en sus cursos exacto exacto estoy de acuerdo con Santiago entonces la idea es aprender a encontrar la información pero la idea es utilizarla porque aprender a encontrar finalmente nos damos cuenta que necesitaremos gente que son profesionales de esta información si estoy hablando de por ejemplo de una compañía de electricidad siempre va a tener gente que le va a buscar esta información por ejemplo solamente la búsqueda de patentes entonces uno mismo no va a buscar estas patentes va a utilizar un bibliotecólogo profesional que les va a buscar información les va a buscar estudios de mercado o lo va a mandar a hacer pero la idea es tener profesional para un sector particular por ejemplo el sector de patentes es donde necesitamos profesional especialista que nos va a encontrar donde se está sacando esta información exacta el problema es que falta interacción regresando al tema de bibliotecas escolares yo creo que la alfabetización informacional se tiene que mandar desde las bibliotecas escolares el bibliotecólogo escolar o el profesional que está trabajando en estas bibliotecas tiene que informar a la gente que el contenido que tiene no solamente es el contenido presencial que va a tener esta biblioteca o el computador que está al lado tiene que ser alguien que va a acompañar a esta gente para justamente buscar esta información si yo creo que tiene que ser yo estoy de acuerdo Fernando la gente tiene que ser curador de contenidos como digo en este momento nos damos cuenta que 90% de lo que aprendimos no lo vamos a hechizar bueno por ejemplo en mi caso yo estudié matemáticas en pregrado no es algo que estoy utilizando a diario pero es algo que me permitió dar lógica entonces el contenido que aprendí en esos años de matemática es más bien tener una parte lógica y una parte de verificación de la información y tener todo un proceso para lograr un resultado no es tanto entonces son tips así es decir que el conocimiento no es que el conocimiento está cambiando está cambiando en diferentes sectores pero por ejemplo la historia la geografía tener la gente que aprende a ver diferentes puntos de vista hay un video de TED que he puesto donde dice no para qué empezar a leer un libro si todo lo podemos tener en cine una canción famosa diciendo todos lo que conocen los gringos de la historia francesa es lo que aprendieron en cine sobre la historia de Napoleón pero el cine puede ser una fuente de información importante si el profesor entra en clase solamente leyendo el libro de historia no ve un interés yo tenía un profesor un poquito raro que era fanático de revistas eróticas y él se ponía en clase a mirar sus revistas eróticas pero nosotros lo que teníamos que hacer es hacerles preguntas y tenemos que leer el libro antes y entonces mientras que estaba leyendo sus revistas nos estaban contando la historia y aclarando dudas porque el problema es que sobre muchos temas entonces él está más aquí para aclarar dudas el problema es que las bibliotecas en este momento están poquito a poquito cambio de chips antes las bibliotecas eran conservatorios de libros físicos entonces 80% eran libros en este momento 80% son servicios y 20% son el contenido entonces las bibliotecas justamente es acceder a este contenido multimedia en este momento viene a ser más importante que el contenido en libros porque si miramos yo tengo una hija de 4 años en este momento leer un libro físico no tiene la capacidad porque todavía está aprendiendo ya 5 años está aprendiendo a leer y escribir pero justamente escuchar un cuento multimedia para él ya es muy sencillo los libros adicionales son buenos también es decir que hay muchos por ejemplo como comentaba si queremos ver la legislación sobre elecciones en Colombia es mejor leer las normativas sobre esto entonces tenemos que leer pero la idea es en este momento ponerles también unas pausas es decir que si lo basamos solamente en lectura libros yo no creo que sea suficiente en este momento vemos a través de justamente las herramientas que sea Kindle o otras herramientas un libro físico se puede leer justamente en una cosa digital la ventaja en la cosa digital es que puedo subrayar puedo poner en resaltar las cosas que me interesan si otra parte que no expliqué en la parte del C2i en alfabetización informacional una gran parte que se enseña gracias Fernando es la parte justamente de plagio y derecho de autores entonces en este momento hay dos tendencias que está pasando y es interesante tenemos un grupo de profesores que están fomentando el plagio diciendo en la vida real usted tiene que lograr hacer más competitivo entonces la mejor manera es que usted sepan encontrar la buena información entonces están aprendiendo a plagiar entonces por ejemplo si miramos una empresa francesa que se llama Dassault que es una de las mayores de las empresas del sector de defensa son los que hicieron justamente el Mirage el director de la empresa antes de morirse explicó cómo logró formar esta empresa plagiando Israel es decir que sus aviones que empezaron a hacer empezó pero la idea es justamente empezar a tomar la información pero modificarla yo creo que nunca ninguna obra nada se crea de cero entonces cómo podemos retomar información existente para hacer otro producto entonces es un problema en este momento sobre la parte de plagio porque muchas veces va a decir si usted ha tomado la información tal cual obviamente es un problema si la gente por ejemplo últimamente hicimos una revista que se llama 48 horas por la vida el primer tema fue sobre el VIH SIDA y hicimos más la pregunta y hicimos a la gente que sabe del VIH SIDA y recibimos en total 2000 trabajos mandados por diferentes personas y de los 2000 más o menos el 90% era copy paste de Wikipedia entonces y el problema es que no creo que la gente lo han leído solamente nos volvieron y nos ponían otro formato nos ponían PowerPoint o cosas así entonces en la alfavización informacional lo que se está enseñando es justamente cómo no plagiar porque el plagio justamente es algo malo si usted plagia en clase puede justamente perder su diploma pero en este momento hay otra tendencia de decir bueno ya la información usted tiene que partir de algo entonces es interesante que toma la información y empieza a transformarla habría sido interesante que tomara justamente la información de Wikipedia y empieza a complementar o participar directamente de este wiki no yo creo que los los estudiantes tradicional no están cambiando sus modalidades después de un video donde creo que es una universidad en Murcia donde decía que la profesora si hoy día llegaría un profesor de la edad media en la mayoría de su universidad que sea en España en Francia o en países latinoamericanos no se sentirían perdidos es decir que podrían casi dictar el mismo curso que estaban dando antes porque justamente la forma en este momento siempre se piensa que el profesor es el maestro el que domina una materia al lugar de ser justamente el coach o el entrenador es decir que alguien que conoce bien y que es capaz de darle pistas a las personas para que aprende mejor pero en este momento lo que se está buscando es lástima es decir que se está formando más trabajadores con trabajos que ya no existían en cinco años al lugar de formar gente que tenga una forma de poder avanzar haciendo otro aprendizaje porque nos damos cuenta que en muchas profesiones hay que hacer otro aprendizaje y que sean más independientes que sean más justamente ciudadanos entonces en este momento habría que cambiar el chip del docente el docente tiene que ser más alguien que acompaña y lo interesante en la alfabetización informacional del C2C es justamente que hace un énfasis fuerte en este momento en el trabajo colaborativo mostrar que si usted quiere pasar esta certificación tiene que saber trabajar con los demás y depende también del trabajo de los demás si usted no logra integrarse en un equipo no vale la pena no le podemos certificar porque hoy en día lo que es tecnología de información y comunicación es un trabajo realmente colaborativo si el trabajo para María la se llama te mando el enlace entonces la revista física virtual la estamos sacando esta semana entonces te podemos mostrar el jueves pues esto esta convocatoria ahí está ahí vas a encontrar para el número uno que era sobre el tema del VIH-Sida 48 horas es una iniciativa que estamos liderando con una red que tenemos con Naciones Unidas que se llama Sexo Isatic donde estamos trabajando el tema de prevención y embarazo de adolescentes y tuvimos que trabajar sobre una temática en el mes de diciembre que era la temática del VIH-Sida y la idea era que la gente tomara conciencia obviamente eso del VIH-Sida pero más bien del tema de prevención de embarazo de adolescentes dado que las tasas en varios países latinoamericanos es muy alta de embarazo de adolescentes y entonces queríamos que consultara unas fuentes específicas y empezaran a producir contenidos y ahí nos dimos cuenta con la pregunta que está mal formulada ¿qué opina usted de qué sabe usted del VIH-Sida y nos hicieron copypays de información que está en Wikipedia entonces la idea de esta certificación y si estamos hablando de alfabetización informacional tenemos que verlo en un concepto ¿para qué sirve justamente? y regresando a lo que decía al inicio sirve justamente para ser ciudadanos para ser estudiantes que son capaces de ser críticos que son capaces de analizar información de encontrarla mejor bien obviamente es decir que pero que sepan quién dentro de la comunidad les puede ayudar a encontrar esta información porque no todo el mundo es un profesional de la información tenemos que pasar por bibliotecólogos tenemos que pasar por documentalistas siempre se va a necesitar gente que son curadores de contenidos que son capaces de encontrar nuestra información de pensar es un poquito el tema que yo estoy criticando que está pasando aquí en Colombia sobre los objetos virtuales de aprendizaje uno quiere capacitar los profesores para que ellos mismos hagan sus propios objetos virtuales de aprendizaje no hoy día tiene que ser un trabajo colaborativo entonces yo creo que el buen profesional de hoy es alguien que es capaz de tener una red donde cuando necesita una información porque hoy está trabajando en agua mañana puede estar trabajando en carreteras es capaz de encontrar la gente que lo pueden ayudar para esto no es el que va a ser capaz de encontrar el portal específico para esto no la comunidad es justamente es por eso que es interesante una red como social video donde sabemos que podemos encontrar profesionales que nos pueden ubicar nos dar las pistas para encontrar la información que nos interesa en un sector determinado y es un poquito bueno uno de los trabajadores que conozco de unos compañeros que está aquí es mi compañero Santiago Villegas entonces es es una persona que es capaz de hacer periodismo de capaz de divulgar su información pero es una persona que está trabajando en red si Santiago puedes escribir gracias a ti gracias a ti porque justamente es gracias a personas como tú donde podemos encontrar una de las herramientas más poderosas en este momento y que tendría que enseñarse justamente en alfabetización informacional es Twitter a través del hashtag puede encontrar el grupo de personas que me pueden ayudar en un tema específico si mañana estoy buscando un tema de biblioteca obviamente el hashtag de bibliotecas un hashtag de sobre agua un hashtag sobre algo voy a encontrar siempre un profesional alguien que me va a recomendar no y la idea de 48 horas por la vida es justamente como de manera colaborativa es por eso que aquí pongo la final de PowerPoint entre en Tix estamos en este momento por realizar una revista colaborativa justamente sobre el tema de tecnología de información y comunicación esta revista la idea es empezar a trabajar de manera colaborativa aquí aquí llamo colaborativamente llamo justamente que muchas personas saben escribir otros saben hablar otros son más fuertes justamente para corregir otros son más fuertes para justamente encontrar unos enlaces específicos entonces lo que queremos aquí es justamente un poquito lo que hicimos en 48 horas que toda la información que pase de un lado sea verificado y apoyado por la comunidad es decir que la revista 48 horas pasó entre diferentes manos de gente que empezaron a revisar estilo gente que empezaron a hacer colección de ortografía porque uno puede ser muy fuerte en el sector pero escriben mal pero otros no pueden ayudar y para complementar cómo podemos justamente encontrar profesionales que nos puedan ayudar yo diría lo importante de lo que es alfabetización informacional es saber justamente utilizar más que esto las redes en este momento tenemos que utilizar las redes para diferentes cosas y que son los temas de la alfabetización informacional lo que es encontrar esta información compilar esta información y también divulgar esta información y transformarla por eso que la parte de ¿cómo se llama? de plagio es una parte importante porque tenemos que ver en este momento cómo podemos justamente tener mejor acceso a esta información vemos que muchos en este momento están utilizando justamente la parte Creative Command están haciendo sistemas como investigación se puede hacer en conjunto gracias bueno muchas gracias Filipe por la excelente presentación yo creo que todos para los que somos bibliotecarios están en el mismo tiempo fue una presentación que nos dejó mucho con muchas dudas como viste mucha participación del público presente y nuevamente agradecerte por el tiempo por la preparación que tuviste y esperamos de alguna forma volver en algún momento a seguir conversando sobre este apasionante tema que sin duda nos convoca a todos nos convoca a todos nos convoca a todos y nos convoca a todos y nos convoca a todos y nos convoca a todos